Humano Derecho Radio presenta Tutmonda Radio Una hora con la mejor música del mundo Locución Ernesto Soltero Una producción de colectivo Reis Amuro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mamá! ¡Salvame el ánimo! ¡Mamá! ¡Salvame el ánimo! ¡Salvame el ánimo! ¡Gracias por ver el video! ¡Mamá! ¡Salvame el ánimo! ¡Mamá! ¡Hey, mamá! ¡Salvame el ánimo! ¡Salvame el ánimo! ¡Gracias por ver el video! 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 2 minutos, es casi el giorno, es casi casa, es casi el amor. 3 minutos, es casi el día de hoy. 3 minutos, prácticamente es uno también, uno de los pioneros del folk rock en Italia. Pino Daniele, por su parte, sí, él falleció, creo que en el año 2015, y bueno. Mira, que puedes contarnos sobre Pino Daniele, ahorita nos estás hablando de él. Sí, Pino Daniele es un músico interesante, es un músico napoletano que se rodeó de muchos músicos de tendencia hacia el folk, inclusive hacia el funk, entonces creó una mezcla interesante de música napoletana con esos ritmos, entonces, inclusive a nivel de letras, mezcla letras en inglés con el dialecto napoletano y hace una mezcla explosiva con esos dos idiomas. Es como Zúquero, pero... Sí, es como un Zúquero napoletano, por decirlo de una forma irreverente. Exacto, hay mucha diferencia entre los napolitanos y... Sí, claro. Zúquero es más bien desde el norte de Italia, es otro idioma. Supones hablar a un napoletano en su dialecto y a un modenece en su dialecto y no se van a entender. Bueno, a continuación vamos a poner algo que quizás es como muy pop, muy fresa, después les explico, es Gianni Morandi, después les explico por qué lo escogí. ¡Gracias! 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 A Gianni Morandi, un cantante pop italiano, incluso presentador de televisión, que se hizo muy famoso a partir de los años 60. Esa canción yo la escogí porque siempre la identifiqué mucho con la contracultura, era un muchacho que como yo amaba a los Beatles y los Rolling Stones y habla de la guerra de Vietnam, de un amigo de él que lo reclutaron y claro todo paz y amor pero llama la atención que quizás él lo hizo porque era lo que vendía, no sé qué opinas tú Mirko. Sí bueno Johnny Morandi estuvo fuera, fue del lado amable de la música italiana ligera, lo que llaman la música leggera, él nunca fue, nunca se catalogó como un cantante de protesta ni mucho menos, siempre estuvo más o menos dentro del sistema. Exacto, llama la atención que haya hecho esa canción, pero sin embargo tiene su leyenda negra, no es que apoyó al extremo izquierdo, es que es algo... Sí bueno, no sé si es adecuado nombrarlo en radio, pero él tiene una fama que no es muy... ¿Cómo se pudiera decir? Comer cosas muy descompuestas. Sí, exactamente. Exacto, bueno aquí en Venezuela estamos acostumbrados a comer cosas muy descompuestas, pues por culpa tú ya sabes de quién es. Bueno, seguimos hablándoles entonces del libro La Puerta que se Cierra y no sé, vamos a recordarle a los los oyentes, dónde se consigue. Sí, el libro lo pueden conseguir en las librerías Lugar Común, en la cadena Tecniciencias, en el Buscón y en Cálatos. Exactamente, le recuerdo a la gente que esté interesada en aparecer en este programa que es sobre música, nosotros estamos entrevistando cualquier persona que haga su contribución a la cultura y al emprendimiento, escriban a tutmondarecords.com Un'erezione, 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 un'erezione triste. Por un poquito molesto, por un poquito modesto, por un poquito molesto. Spermi, 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 spermi indifferenti. Peringo indigesti, peringo indigesti, peringo indigesti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Estamos escuchando entonces a Giorgio Moroder, uno de los pioneros del Tecno, se puede decir, porque él hacía música disco con sintetizadores. Hay una canción incluso conocida, que es I Feel Love, donde canta Donna Summer. Y la canción que escuchamos, que se llama Chase, pertenece a la banda sonora de la película Expreso de Medianoche. ¿Tuviste esa película, Mirko? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Esas cárceles de Turquía, bueno, parecen venezolanas, por lo menos en los años 70 parecían de aquí. Bueno, Nadia nos va a hablar de otra cosa también relacionada con Venezuela y con Italia, ¿no? Sí, estamos hablando de la banda Adrenalina Caribe, en la que formó parte tanto Evio Di Marzo y... ¿no? Jordano no. Jordano no. No, Jordano estuvo en Siete Cueros. Jordano estuvo en Siete Cueros junto a Evio. Ok. Y la canción que va a sonar es, yo me quedo en Venezuela. Según la letra y la leí, es como premonitoria con respecto a lo que sucedió con Evio Di Marzo. ¿Qué opina? No sé si ustedes están muy en contacto con la comunidad italo-venezolana, pero ¿qué opina la comunidad, esta gente que todavía se mantiene súper arraigada en nuestro país y a la que le debemos muchísimo? ¿Qué piensan sobre eso que pasó con él? Bueno, imagino que estarán consternados como estuvo todo el mundo. Realmente el hecho de la muerte de Evio, muy a pesar de cuál haya sido su postura política, aunque al final él se mostró muy desencantado, digamos, murió de una forma que no deberíamos morir nadie en este país. Y da mucha tristeza que una persona de su calidad musical, inclusive de su manera de emprender, porque él además era un empresario en el sector alimenticio, él era famoso por las pizzas que hacía. Al final tuvo que resignarse a manejar un taxi para poder mantener a su familia. Entonces, digamos que le tocó un momento oscuro de la historia venezolana también. Sí, que ha afectado lamentablemente a muchísimas personas de nuestro país, gente inocente realmente. Creo que por allá tienen alguna pregunta. ¿No? No, nos despedimos. Bueno, nos despedimos. Hasta la próxima semana. Chao. Hasta luego, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por venir. Compregan el libro de Mirko Ferri. Chao. ¡Claro! themo savory ave republicano En la playa de oriente, por una India de occidente A mí no me sacan ni amarrado, repito, a menos que me arren de prevenido Que me casen por la Guaira, a orilla de cualquier playa Y me maten por los Andes, y me entierren por Guayana Para perderme con tucanes, garzas de otros animales Y cenizas de los indios, y cenizas de los indios Cuma, humana, oriente y todo el litoral Falcón, los Andes y el Zulia, los llanos de Aragua y todo el cielo Guayana, Caracas y el resto, el delta, las islas y el mar La tierra, la calle y la gente, el aire y el olvido La vida y la muerte, que yo me muero en Venezuela Yo me quedo en Venezuela Yo me muero en Venezuela Que me casen por la Guaira, a orilla de cualquier playa Y me maten por los Andes, y me entierren por Guayana Para perderme con tucanes, garzas y otros animales Y cenizas de los indios, y cenizas de los indios Las horas de locas pasiones, con ella a orilla de un río Las luces de casas vecinas, son cosas tan lindas que no se olvidan más Más allá de la búsqueda, que entra un gran camino sin fin Me llevo al bolsillo mi destino, ya pasé por la Guayana Y me voy diciendo adiós, que yo me muero en Venezuela Yo me quedo en Venezuela Yo me muero en Venezuela ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!